Incontable la gente que se va para allá. Se van porque las pandillas tienen su territorio. Y si una persona no pertenece a una pandilla, pero ellos creen que esa persona los ha denunciado con la autoridad o les causa un daño, la matan. La desaparecen, la entierran, como sea. Hoy en día la niñez, niños de 8, de 10 años, ya no se les puede decir niños, ellos ya nacen en el mundo que están, ven la realidad como está y se acoplan a lo que les toque. Bien ingresan a una pandilla, se van, no tienen más caminos. El país no genera un ambiente donde ellos puedan crecer de una manera diferente. Estábamos recibiendo 25 niños en la semana. En 2014 llegamos a recibir hasta 100 niños en un mismo día. Muy violento, violencia. Porque ahora un niño solo sale de la calle, solo aprender y hablar como un pandillero. Lo sacaron de la casa, lo sacaron de la casa y le dieron que fuera. Porque ahí no se puede ni salir a comprar, porque los soldados, los policías te paran, te pegan más que todo por vivir ahí. Sí, te pegan porque si aún no piensan que sos algo, porque sos joven. Las tres grandes motivaciones que tenemos en el caso de niños, niñas y adolescentes migrantes es en primer lugar la reunificación familiar. El otro motivo es la búsqueda de oportunidades, oportunidades de estudiar, de trabajar. Y la tercera que es situaciones de violencia. La crisis nos sorprendió a todos en el 2014. Efectivamente, antes del 2014 la cantidad de niños, niñas y adolescentes migrantes era muy poca. En el retorno, antes del 2014 hablábamos que nos estaban retornando. Hay un acuerdo entre México y Centroamérica para los retornos vía terrestre, los días martes y los viernes. Hoy ya se modificó, hoy atendemos y los niños retornan cualquier día de la semana. La violencia aumentando, y como la violencia no cuesta mucho hacerla, del 2004 al 2006 éramos 65, a la fecha solo habíamos 9. Antes a las pandillas las calificaban antisociales, ahora las califican terroristas. Cuando la gente se refiere a antisocial, la antisocial es ella, porque te apartan, te marginan, de ahí viene más violencia.